La dinastía Salomónica 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 quiere decir su historia, no la historia nuestra, sino Rastafari, ni los herederos africanos, sino la historia europea, sino su seña en los colegios, que no es parte de las currículas de los gobiernos. Esa historia es una historia que empieza incluso antes de la historia, cuando serafines y querudines cantaban y danzaban alrededor del trono de Arcoiris de su majestad imperial Jairis el Asi. Producto de ese amor nacera un niño. Ese niño, Menelik I, hijo de Salomón y la reina Maqueda, tendrá una participación crucial en la historia de lo que hoy se conoce como los inicios de Rastafari. Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, que él es el rey de reyes, luz de este mundo y señor conquistador de la tribu juda. Ese y dan prueba de que ese día iba a venir y de que el Dios coronado, el rey, Cristo en su carácter real, iba a venir a la tierra a cumplir estas cosas que estaban escritas desde antiguo. El inicio de Rastafari acá en Ica, que va a ser, bueno, que inicia en conjunto con los hermanos, en organizarnos, formar una comunidad en la que sería una fe vía Rastafari, que podamos ver a Rastafari, seguir a Rastafari, seguir una fe en la cual todos los hermanos puedan vivir en comunión, organizándonos, viviendo como Rastafari de alguna forma nos brinda la información a través de las sagradas escrituras. ¿Cómo se siente, como referente a su majestad, referente al rey David, si es un descendiente por linaje, por sangre o espiritual? Rastafari, y se empieza a sentir Rastafari, cuando empieza a sentir el amor de su majestad imperial en su corazón. Eso quiere decir que conoce quién es su majestad imperial, bíblica, históricamente, y además reconoce que él es Dios en carne, Cristo vivo, Cristo negro, en su carácter de rey. ¡Feliz! 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 Gracias por ver el video.